El proyecto Luz Comunitaria Cajamarca 10 tiene el propósito de promover el desarrollo comunitario y socioeconómico de los habitantes de la región Cajamarca, en Perú, facilitando el acceso a la energía básica en 10 centros comunitarios. Ya nos beneficia, por ejemplo, cuando tenemos actividades a nivel de zona. Nosotros tenemos varias iglesias a nivel de distrito, entonces tenemos reuniones zonales que lo realizan todas las iglesias de una forma periódica. Hace unos 40 días más o menos que voy a colocar los focos y siempre lo utilizo así cuando vengo, hago mis oraciones acá, enciendo la luz. Y cuando hay charlas para batidos, también doy charlas, hace unas tardes, en eso lo utilizamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otro de las actividades de este proyecto se ha preparado y se ha terminado ya también de impartir unos talleres de desarrollo sostenible en las escuelas. Con los niños se han priorizado temas como es el cuidado de la naturaleza, la importancia de pensar en el futuro, qué significa sostenibilidad, cómo debemos cuidar los recursos naturales para protegerlos. Y esto se ha hecho todo a través de dinámicas en las cuales han participado también los profesores. Se les ha dejado el material utilizado en los talleres para que en el futuro puedan replicarlo con nuevos grupos potenciales. El objetivo de estos talleres desarrollados con los niños es que tomen conciencia que el pensar en hoy significa prepararse para el futuro, lo que es la naturaleza, lo que la naturaleza nos da, lo que son los recursos naturales, entre ellos el sol, que de alguna manera ya tienen ellos con conocimiento porque en su mayoría son beneficiarios del proyecto a nivel domiciliario y ahora en su escuela también. ¿Por qué le han hecho el panel? Para que nos den luz. ¿Están contentos con el luz? Sí. ¿También tienen paneles? Sí. ¿Y cómo les va con el luz? ¿Qué pueden hacer ahora? Las tareas y mucho más. Tenemos que incentivar a la población estudiantil, más que todo en los niños, en los niños para que ellos sean los futuros, que ellos tengan cómo solucionar sus problemas. Por ejemplo, ya que hoy en día está la pobreza muy asentada, ¿no? Entonces, si ustedes lo preparan los niños en el desarrollo de los proyectos productivos, no vamos a tener problemas para que los niños sean competitivos. En la escuela los niños tienen mayores oportunidades, por ejemplo, para que hagan sus tareas educativas, porque ya se puede utilizar la energía de los 12 voltios con los equipos que son necesarios. Nosotros los campesinos hemos venido a cantar, hemos venido a cantar, teniendo una luz en casa, por nuestro panel solar, por nuestro panel solar. Nosotros los campesinos, nosotros los campesinos hemos venido a cantar, hemos venido a cantar, teniendo una luz en casa, teniendo una luz en casa, por nuestro panel solar, por nuestro panel solar.